La conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ha teñido de reivindicación y lucha feminista a la Gran Vía de Huelva. Ante la Diputación Provincial se ha dado lectura al manifiesto conjunto de las ocho diputaciones andaluzas, con el fin de renovar el compromiso de trabajar entre todos para conseguir la igualdad real de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida. El día 8 de marzo es un día en el que todo el mundo debemos de sumar nuestras voces. Debemos exigir, con un solo espíritu, la verdadera igualdad entre hombres y mujeres. A continuación, la vicerrectora de la UNIA, Yolanda Pelayo, ha comenzado la lectura agradeciendo la labor de las mujeres y hombres que se han dedicado en cuerpo y alma a defender los derechos de las mujeres. Podemos decir que en apenas 100 años, varias generaciones de mujeres y hombres han cambiado el mundo, pero lo conseguido no es suficiente. Por eso, con el respaldo de ese legado, es necesario seguir trabajando por una sociedad más justa e igualitaria. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Francisco José Romero, ha acogido el testigo para exigir que no se retroceda en igualdad, argumentando que estamos en crisis. Tal y como recomienda la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en estos momentos de riesgo y dificultades económicas, deben redoblarse esfuerzos para respetar los derechos de las mujeres, mantener y ampliar la inversión y la protección social de las más vulnerables. Gabriel Cruz, alcalde de Huelva, ha reivindicado el empoderamiento de las mujeres y las niñas y el apoyo a su plena participación para resolver algunos de los retos más importantes del siglo XXI. La pobreza, la desigualdad, la violencia y la inseguridad. Coincidimos con la Secretaría General de Naciones Unidas Mujeres al expresar con cada mujer que resulta electa para un cargo parlamentario y con cada niña que finaliza sus estudios escolares y se gradúa de la universidad, estamos progresando. El manifiesto ha concluido con un compromiso. Aprovechar este Día Internacional de las Mujeres para renovar nuestro compromiso de trabajo por la igualdad de género, asumiendo un trabajo colectivo dentro de la ciudadanía con el fin de conseguir desmontar los estereotipos sexistas, lograr la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, cerrar la brecha salarial, eliminar la precariedad de las trabajadoras, valorar la economía de los cuidados, acabar con el acoso y la violencia, favorecer la participación pública de las mujeres, terminar con la discriminación y publicidad sexista para alcanzar una cobertura y tratamiento equilibrado en los medios de comunicación. Las diputaciones andaluzas vamos a seguir luchando para encontrar las mejores vías de cambio hacia la igualdad real y, de este modo, hacia el desarrollo de un auténtico Estado de bienestar.